¡Bullshit! Fueron realmente impactantes las revelaciones del ex presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, cuando dijo, cuando contó y reveló que existió una posibilidad entre Argentina y Uruguay, por el conflicto de las Pasteras, de ir a un conflicto armado, a una guerra. Estoy anunciando que la misión de combate estadounidense en Irak ha terminado. Gracias por ver el video.